El Lumen Hoy te vas con un idiota que no sabes ni quién es Y confirmas mi derrota pa' vengarte de mi horror Dime a qué he sido más fuerte y yo merecí perderte O en las ganas que tenías de ser mi infiel Dime lo que quieras, invéntame una historia Ábreme la mente y borra mi memoria Pero por Dios no intentes convencerme de que te he perdido Porque sabes ni de mía lo bueno que he sido Basta en la inocente, ignora mi llanto Mientras te perdono, pues me has destrozado Ya secas tus ojos y no llores tanto ¿Quién debe llorar? Soy yo pues soy el estimador Y solo con una mentira me llenas de espinas la vida Me matas de miles de sueños y dejas el alma una herida Y solo con una mentira me llenas de espinas la vida Me matas de miles de sueños y dejas el alma una herida Hoy te vas con un idiota que no sabes ni quién es Y confirmas mi derrota pa' vengarte de mi horror Dime que has sido más fuerte, si yo me iré sin perderte Pues las ganas que tenías de ser mi infiel Dime lo que quieras, invéntame una historia Ábreme la mente y borra mi memoria Pero por Dios no intentes convencerme de que te he perdido Porque sabes vida mía, lo bueno que he sido Basta en la inocente, ignora mi llanto Mientras te perdono, pues me has destrozado Ya secas tus ojos y no llores tanto ¿Quién debe llorar? Soy yo pues soy el estimador Solo con una mentira me llenas de espinas la vida Me matas de miles de sueños y dejas el alma una herida Y solo con una mentira me llenas de espinas la vida Me matas de miles de sueños y dejas el alma una herida Y solo con una mentira me llenas de espinas la vida Y solo con una mentira me llenas de espinas la vida